Pa, 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 pa Me miraste con ojos de gacela cuando fui a visitarte en mis seiscientos Me pusiste cara de pantera cuando viste aquel coche tan pequeño Sabes bien que soy hombre de campo y que solo tengo un descapotable Cuando llegue el próximo domingo voy a traerlo para impresionarte Tengo un tractor amarillo que es lo que se lleva ahora Tengo un tractor amarillo porque ya es la última moda Hay que comprar un tractor Ya lo decía mi madre Y es la forma más barata De tener descapotable Pa, 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 pa Buena paga y un chalet en las afueras Pero yo como vivo en el campo Solo puedo vacilar con mi tractor Nunca pincha, tiene aire acondicionado Y un meneo que te pone juguetón Tengo un tractor amarillo ¿Qué es lo que se lleva ahora? Tengo un tractor amarillo Porque ya es la última moda Hay que comprar un tractor Ya lo decía mi madre Y es la forma más barata De tener descapotable Tengo un tractor amarillo ¿Qué es lo que se lleva ahora? Tengo un tractor amarillo Tengo un tractor amarillo Porque ya es la última moda Hay que comprar un tractor Ya lo decía mi madre Y es la forma más barata De tener descapotable Ba, 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 ba Ba, 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 ba 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 Ba, 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 ba